En la División Nacional del Partido Rodríguez y Humanos de Estado, San Juan de Martín, en la ley de memoria, afiliados a la Fundación Avendré y Zahá, hace un llamado a la comunidad internacional para que se conozcan en coordinación al quinto estado de salud que sufren nuestros hermanos Alcide Rivera Rodríguez ingresados en el hospital Arnaldo Villán Castro de Santa Clara, así como a Orlando Ferrer Espinosa, que se encuentran en condiciones con peligro para la vida. Ambos activistas, integrantes de la coalición central opositores del Frente Nacional de Resistencia Cívica de los Ángeles Civiles. Orlando Zavala Tamayo, protestan mediante una huelga de hambre desde el 28 de septiembre de 2012 por la violencia interciente de represión contra los defensores de los derechos humanos en Cuba por parte del régimen totalitario de los hermanos Castro. Alrededor de las cuatro de la tarde, el activista Jorge Luis Pérez Antunes, secretario general del Frente y su esposa, la compañía activista y Luis Pérez Caguirera, quienes se encontraban en el hospital para acompañar y apoyar a Rivera Rodríguez, fueron golpeados y detenidos por efectivos de la policía castrita. Hasta el momento de publicarse esta información, se desconocía su paradero. también fueron detenidos con violencia por efectivos de las unidades del Estado de Cuba los activistas Amaric Moya, por quien y Daniel Jerez Contrera, Julio Colombiano y Bandista, y Aris Pérez, valido entre otros, quienes se encontraban guardados fuera del hospital. Están recibiendo, y bueno, los activistas que se encuentran en el cuero y eran de antes de salir, pero no están recibiendo una decisión médica de nada, teniendo la encuesta que ya están reportados como graves y no nos ubican en penal intensiva. declaró Jorge Luis García Férez Antóni, secretario general del Frente de la Asistencia Cívica, Orlando Zapata Valle. García Rivera Rodríguez, presencia presenta perdón, arvigaria, marginaciones fuertes, dolores en el espejo y descenso de los niveles de sodio, potasio y calcio, en su organismo que podría desencarnar en una irreversible física y ovacular. También sufre encorrecimiento y dolor en enfermedades. Fue ingresado el día del 28 de octubre del 2011. Reiteramos, de acuerdo a las informaciones de su esposa, y la violencia de Contreras, líder de la oposición en Santa Clara, provincia central de Cuba. Ronald Pérez Espinoza presenta serias afectaciones respiratorias. asimismo, según un par de médicos emitidos en la mañana de Grunas, 31 de octubre del 2011, creen que presentaba además una asidosis metabólica, tanto así de Rivera. Rodríguez, como Rolando Pérez Espinoza, tiene un estado espiritual y dolor muy fuerte. Se encaró a los otros en la mañana desde el 31 de octubre. Desde Nueva York, habló, Reiterico, Teñidoca Martínez, exsecretario general, organizador y vicepresidente y auxilio del Partido de los Derechos Humanos de Cuba, Samuel Martínez, de la dictadura, afiliados a la formación Andrés Zajaro, agradeciendo a Tomás París por su solidaridad y su amor y apaginar en la liberación del pueblo de Cuba. Muchas gracias. Gracias.